muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo inside si no ha sido el mejor inside de los últimos meses pero bueno lo tenemos que traer al canal nos hablaron de la hul a próxima a salir bueno se vendrá en el parche 3.17 que en las próximas horas o quizás días ya entra en evocatis ahí es el grupo que todo lo sufre todo testea al cual le agradecemos también nos mostraron bueno algunas perlitas por ahí que vendrán con pairo quién sabe si este año o el próximo año bueno todo en el resumen de este insight así que qué les parece como siempre si lo vemos juntos vamos dale bueno john crew comienza diciendo que de momento lo que refiere a la mecánica de transporte es algo bueno bastante sencilla basta con ir al punto a comprar la carga y está bueno aparecerá dentro de la nave como todos sabemos esto próximamente con la refactorización de la carga cambiará ya que la misma será física y habrá que cargar todo a mano así que muchachos a trabajar la serie hul como muchas veces te dije está construida puramente para desempeñar el rol de transporte de carga siendo la hul a la más pequeña de la serie y la hul es la más grande la hul a es la nave level entry podríamos decir de la serie y su propósito es llevar carga en distancias cortas pudiendo cargar y descargar dicha carga valga la redundancia de manera rápida y eficiente podríamos asimilar esta nave con la de la constructora argo me refiero a la raf en cuanto a su propósito a diferencia de las otras hul como podría ser la hul c por ejemplo esta hul a puede aterrizar en cualquier puerto para dejar así su carga ya que su tamaño le permite hacerlo la zona de la cabina nos dicen que es muy típica de mix pero por ejemplo a diferencia de la freelancer en la que realmente la visibilidad es la gran deuda de esa hermosa nave acá tiene un tamaño más amplio ofreciendo mejor visión al piloto detrás de la cabina tiene una esclusa y los componentes junto a la escalera que dará lugar a la entrada de la nave nos cuentan que tiene una zona de habitabilidad en lo que le ofrece al jugador la garantía de poder estar en la nave por mucho tiempo con la cama la cocina y en la parte trasera también tiene un baño si bien en su salida que será en pocos días en el parche 3.17 va a funcionar como una nave de carga muchos de sus aspectos y virtudes como también funcionalidades quedarán atados a la refactorización de la carga que llegaría con el parche 3.18 en la segunda parte del insight llega al sprint de noticias en primer lugar nos muestran cómo va quedando el orville con los testeos que se le están realizando en cuanto a las mejoras que se le van a aplicar próximamente no aseguran que esto esté para el parche 3.17 y en caso de no hacerlo bueno podría estar en parches posteriores después nos mostraron cómo está quedando el trabajo que realizan en el hospital del orville ciudad que se sitúa en hurston y es la única que ha quedado a la fecha sin hospital luego vemos cómo continúan trabajando en pyro más precisamente en colores formas estilos de nebulosas las cuales nos dicen bueno que estarán visualmente acordes a dicho sistema nos muestran nuevas zonas de interés en pyro situadas en el espacio más flora artículos de ropa algunas imágenes de cómo van quedando las estaciones de dicho sistema y hasta nos muestran la basura por último vemos algunas construcciones que serán parte de las colonias espaciales como es el caso de estos tanques de gas vemos algunas luces construcciones y una especie de hibernadero con flora en su interior además para terminar mostraron cómo continúa el trabajo de los puestos avanzados o locaciones destruidas las cuales están en fase de white box bueno no ha sido el mejor inside de los últimos tiempos realmente creo que los niveles han venido bajando últimamente por eso me gustaría y lo digo a título personal que regresen aquellos viejos que tenían una duración bueno mucho más extensa obviamente donde se comentaban cosas realmente atractivas que no eran repetidas una y otra vez como venimos observando habitualmente porque realmente material para debatir y del cual pueden comentarnos hay de sobra eso no quedan dudas y tal como expresé en un comentario dentro del vídeo oficial por ejemplo podrían hablarnos del server machine del cual podrían hacer incluso no sólo un programa sino varios contándonos cómo va en qué estado se encuentra qué complicaciones están teniendo ideas futuras o bueno muchas otras características que parecieran a veces ser un tema tabú en star citizen al menos por parte de los encargados de enseñarnos todas estas mejoras en fin en época de vacas flacas habrá que ser algo pacientes sabiendo que aún tenemos todo por delante y mucho por venir bueno hasta acá el vídeo del día de hoy y si es lo que hay tenemos que ser pacientes ya vendrán tiempos mejores como siempre te digo si te gustó si te sirvió si te informó puedes dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido también puedes compartirlo porque no para ayudarnos a crecer y si no estás suscripto bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido al canal nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulantes si salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros señores adiós